¿Qué es la máquina de hacer? O utilizarlo en un catering, hacer un proceso, mantenerlo. Pero no es para tirarte 4 o 5 horas haciendo algodón de azúcar. Primero porque la rentabilidad que le sacas al cazo que vamos a echar son 3 o 4 algodones, no más. Entonces sería una locura. O sea, hacer para 1.000 4 horas terminarías quemando la máquina. Lo que sí es verdad es que tiene accesorios, tanto la cubeta como nuestro recipiente tiene accesorios. En el caso de que se queme, se cambia y no es una de juguete que te cuesta 60 euros y cuando se estropea la tienes que tirar. Esta por lo menos tiene esos dos accesorios. Tiene dos posiciones. Una es para utilizarla con azúcar normal y otra es para utilizarla con azúcar isomal. Una está más alta y otra está más baja. El azúcar isomal está más alta o necesita menos temperatura. Por lo cual está más alta para que no se queme. El azúcar normal, la sacarosa, la utilizaríamos en la posición más baja. Que necesita más temperatura. Cosas normales. Se le puede meter color, se le puede meter sabor. Sí. Pero recomendable meterlos al final. Porque si tú por ejemplo metes un colorante, todos los colorantes tienen, el 90% de los colorantes están hechos con maltodextrina. Maltodextrina es una harina. Por lo cual en el momento que nos metamos aquí con el azúcar, tienen mucha posibilidad de que se nos empacine, de que se nos apelmace, de que no salga bien. Más recomendable es polvorear el colorante al final, soplarlo, buscarlo en las vueltas para hacerlo al final. Porque si no, nos va a quemar mal el azúcar, posiblemente nos lo amargue. ¿Se puede hacer? Sí. Te venden colorantes especiales. Si son colorantes especiales para máquina de algodón, mejor que colorantes normal. Porque tienen menos niveles de maltodextrina y por lo cual nos va a quemar mejor. Pero es más recomendable al final. Es como el sabor. ¿Se le puede incorporar el sabor al azúcar? Sí, perfectamente. Al azúcar le metes un aroma, una esencia, lo deshidratas, lo conviertes en azúcar totalmente normal, lo meteréis en la cubeta y al salir va a tener sabor. Pero lo mismo, más recomendable al final, espolvorearle un sabor que nosotros queramos, pinchar en una brocheta un trozo de fresa, un algo minor, un trozo de fua, pasarle por el azúcar y ya lo tenemos. Pero todo lo que sea incorporarle a la cubeta algo que no sea azúcar, no es recomendable. Se puede hacer, sí, se va a hacer con cuidado y, bueno, dejándole tiempo a que la máquina se pause y todo eso, se puede hacer. Si no, no es recomendable. No es recomendable porque al final no la terminaremos cargando. Hay gente que le echa a la cubeta todo lo que pilla. El momento que tenga algo de humedad, mal. El momento que nos pasemos, mal. Hay que saber que es una máquina que da su función, pero no es una máquina profesional. ¿Vale? El algodón que sale de aquí. El algodón que sale de aquí no nos dura más de 20, 30 minutos. Alto, bien, bonito. ¿Vale? No lo podemos hacer hoy, dejarlo y cogerlo mañana. No lo podemos hacer. O sea, ni aunque lo tapemos, le metamos gel de sílice y lo que queramos. No va a salir. La única forma de que lo hagamos hoy y lo conservemos sería manipularlo. Para tema de catering, para tema de restaurantes, es decir, tú coges el algodón, lo haces y una vez que lo tiene ya lo manipula. Lo extiendes en dos papel antigraso, lo pasas con un rodillo, lo cortas con tijeras, con cortapastas, lo dejas en forma, se hace sobleas, como tú quieras. Ese algodón ya sí, ese algodón ya te da igual. La humedad ya se la has aportado, ya la has apermazado, ya no quieres que sea aéreo, ya quieres jugar con él para otra cosa. Bueno, ahí sí que lo podríamos mantener. Dos, tres, cuatro días, bien tapado, en un sitio lo más seco posible y con su gel de sílice, si nos va a aguantar. Pero un algodón recién hecho, el querer tenerlo más de 20-30 minutos, enseguida nos va a coger humedad y no va a valer para nada. Importante, aunque se puede utilizar con azúcar normal o con azúcar isomal, volvemos a lo mismo, más recomendable utilizarlo con azúcar normal. El azúcar isomal aguanta peor la humedad, es un poco más delicado, entonces es más complicado para utilizarlo. Es mejor utilizarlo con azúcar normal, con sacarosa, y nos evitamos problemas. ¿Que se puede hacer? Sí. ¿Que se puede manipular? Sí. Pero es más recomendable utilizarlo con azúcar normal. Igual que hemos dicho antes, si queremos jugar con ello, lo mejor, pinchamos una brocheta, pinchamos un trozo de fresa, un trozo de lo que queramos para un aperitivo, lo pasamos por el azúcar y ya lo tenemos. Ya tenemos el sabor, le podemos soplar el polvo de oro, lo que nosotros queramos, y ya lo tenemos más divertido. Venden, en los restaurantes chinos, o sea, en las tiendas chinas y cosas, moldes, esto de hacer empanadillas, de hacer cosas, y tú lo mismo haces tu algodón, lo metes, lo prensas, le metes un liofilizado, lo prensas bien y ya tienes una empanadilla, algún de azúcar. Está muy bien porque eso lo presenta, le echas cualquier líquido, al momento que tú le echas el líquido, se disuelve. Es muy vistoso, puedes jugar con ello, las puedes mantener, las puedes hacer hoy, las puedes consumir dentro de dos, tres días, en un evento, eso sí te deja, ¿vale? Pero todo lo que sea hacer azúcar normal, tiene que ser casi al momento, ¿vale? Lo tenemos que utilizar al momento. Para su funcionamiento, la tenemos que dejar que precaliente, 5, 10, la tenemos que hacer que precaliente, 5, 10, 15, 20 minutos, ¿vale? Que veamos que está el rojo vivo, ¿vale? Y la pararíamos un segundo, más que nada para que no nos salte el azúcar, ¿vale? Echaríamos el azúcar en la cubeta, pues, ¿qué le echaríamos? Como una cucharada, no más, no más de una cucharada, ¿vale? Ella sola ahora, al tener temperatura no tarda en nada, lo estamos haciendo con azúcar normal, ¿vale? Para limpiarla, muy fácil, tanto el recipiente como nuestra pequeña cubeta, agua caliente, la dejamos en agua caliente, media hora, y no hay que echarle nada, él solo te lo va a despegar y ya está, y va a desaparecer. Es muy fácil de limpiar, no tiene más historia, ¿vale? Ya os digo, con una cubeta, la rentabilidad que te sale es de 4 o 5 pinchos, no te sale más, ¿vale? Entonces, pues, bueno, que sepáis que es para hacer un poco de show, pero no es para hacer virguería. Hay gente que te las pide, no, mira, te vamos a hacer una feria y tenemos que hacer mil algodones. No, si vas a hacer mil algodones, cómprate una profesional de verdad y ya está, o sea, no hay problema. ¿Vale? Vale, vamos a esperar a que nos salga. No sé, preguntas que tengáis mientras se va, se nos va calentando. Vale, si veis ya van saliendo los hilos, ¿vale? En el momento que ya los tenemos. Nada más que sería darle vueltas, ¿vale? Ya los tendríamos, lo que os digo. En este estado te va a aguantar media hora, 40 minutos, no te va a aguantar más. Siempre que sea en un sitio seco, que no tenga mucha humedad, ¿vale? Entonces, más de eso no nos va a aguantar. Que luego lo que vamos a hacer es, pues lo que hemos dicho, una vez que nosotros le hemos aplastado y le hemos manipulado, ya sí. O sea, ya en este estado ya nos podría durar bien tapado con gel de síndice, 4, 5, 10. Esto sobre todo para tema de cátedra. Lo podéis extender, le hacéis formas, hay gente que hace muñeco inocente, inocente, gente que hace un cortapasta, lo que nosotros queramos. ¿Vale? Aquí sí, aquí ya lo podemos tener el tiempo que queramos. ¿Perdona, y a la marisa cuando? ¿En este momento? Al final, efectivamente. Por ejemplo, nosotros, que ya lo tendremos aquí, por ejemplo, lo que haríamos es soplarle un polvo colorante, un polvo de oro, algo que no sea en pulverizador, que tenga nada de agua, y ya está. Ya lo tendríamos. O sea, ¿no es la máquina? No, se puede hacer, eh. He dicho que se puede hacer. No habría ningún problema. Pero es más recomendable una vez que está aquí. Por lo que os digo, porque así puedes estar haciendo mucho más azúcar y lo puedes trabajar. Lo puedes echar de aquí. En el momento que tú utilizas aquí un colorante, tienes que lavarlo, tienes que dejarlo que se seque bien y utilizarlo otra vez. Aquí tú lo vas haciendo y a uno le echas oro, a otro le echas azul, a otro le echas lo que quieras. Puedes jugar con ellos. Yo lo veo más fácil. Pero hay unos azúcares que lo hemos utilizado algunos de nosotros de colores, ya preparados. Sí. Sí, el típico azúcar rosa, el típico azúcar rosa. Sí, 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 se puede utilizar. Yo estoy diciendo, si no los compráis, que vienen ya hechos. Para que los hacéis vosotros. Es como lo del aceite esencial. Los aceites esencial los podéis hacer vosotros. Si os vienen hechos, más cómodos. ¿Vale? Pues si vosotros queréis jugar con hacerlo propio, pues yo recomendaría que o bien lo hagáis, lo introduzcáis, o bien solo le deis aquí la forma. Bueno, yo pienso que si se hace, por ejemplo, azul, rojo, lo que sea, es muy llamativo, muy de eso, muy artificial. En cambio, si tú aquí le soplas un color, queda más vistoso, más agradable. De otra forma queda como muy artificial. Se ve mucho de los pitufos. A mí entender. Dos buenos. Yo recomendaría que lo trabajaseis así. También por el funcionamiento de la máquina. Aunque os vendan los azúcares ya con colorante, la máquina va a sufrir más que si utilicéis azúcar normal y lo trabajéis vosotros después. ¿Vale? Yo os va a durar, hacerme caso que os va a durar más la máquina. Porque ya os digo que es una máquina que no es ni profesional ni de juguete. Bueno, es la única máquina que intermedia. Entonces, tiene un tiempo de vida también un poco ilimitado si le damos mucha tele y mucha trayectoria. ¿Vale? Cosas, dudas... El azúcar se va a tomar, ¿no? Sí. Entonces, quizás lo llamaba. Efectivamente. Eso, por ejemplo, sería una forma cómoda, fácil de hacerla, no sufriría, no le has introducido nada, nada más que un aroma. No, no es que sea algo aéreo. No hemos introducido ningún producto. Eso sería muy cómodo, muy agradable. Eso sería una buena forma de hacerlo. ¿Vale? Porque le hemos incorporado algo que es aéreo, que no hemos manipulado el azúcar. De la otra forma, sí. De la otra forma, todo lo que le incorpores al azúcar, tienes que deshidratarlo. Bien. Para que no quede nada de humedad, para que no quede ninguna impureza. Es complicado. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Sobre todo si no es para show cooking. Si es para hacer una cocina central, se puede hacer. No hay ningún problema. ¿Vale?